Primero que todo, quisiera felicitar al autor, a Edgar, por su libro sobre la globalización. Es un trabajo muy ambicioso, muy rico en información, que sintetiza una gran cantidad de literatura sobre el tema. Creo que Edgar ha logrado presentar un libro muy balanceado, muy didáctico también, bien ilustrado, donde encontramos un enfoque de largo plazo, contextualiza bien la globalización dentro de la historia. También presenta la globalización como proceso multidimensional, que es obviamente muy importante. Y también abarca las implicaciones de la globalización para las instituciones y las políticas para el futuro y el futuro próximo. Entonces, repito, se trata aquí de un trabajo muy ambicioso y felicito nuevamente a Edgar por ese trabajo. Y referirme a tres ambigüedades que yo veo cuando estamos mirando la globalización. No se trata de ambigüedades en el texto del libro, pero ambigüedades al momento de observar y mirar lo que pasa en ese proceso de globalización. La primera ambigüedad que veo tiene que ver con el papel ambiguo de las nuevas tecnologías, las tecnologías de producción, de la comunicación, respecto a la dimensión cultural y política también de la globalización. Las tecnologías también tienen esa característica que cada vez más manejan mejor niveles de complejidad y cada vez más, y está también muy bien mencionado en el libro, cada vez más permiten mejor adaptarse productos de todo tipo, incluyendo los productos culturales, a las condiciones locales. Cuando observamos la globalización, al mismo tiempo vemos que hay también tendencias hacia mayores niveles de localización incluso, y de particularización. Veo una segunda ambigüedad, y esa tiene que ver con la velocidad y el alcance de la globalización. Que el alcance de las nuevas relaciones comerciales no siempre es global. A veces tendemos a sobreestimar también ese alcance y la velocidad de la globalización. La tercera ambigüedad que veo, y la última, es una ambigüedad a nivel de los cambios, lo que Edgar llama en el libro, las transformaciones institucionales y a nivel de las políticas, que se tratan en dos capítulos al final del libro. La pregunta es, ¿cuáles son, cuáles deberían ser las respuestas a nivel institucional, a nivel de las políticas, frente a esa globalización? Y cuando miramos las respuestas recientes, las propuestas recientes, posneoliberales, vemos que están, en su mayoría, muy ligadas y ligadas a nuevos nacionalismos, y enfatizan mucho el tema de la soberanía nacional. Al mismo tiempo, creo que también se necesita una reconsideración de los niveles regionales y globales, regional en el sentido de supranacional y globales, dentro de un contexto de gobernanza multiniveles. Les mando un saludo muy cordial desde Brujas. Gracias.